...me gustaría presentaros además al cantante de legendaria, José García, un fuerte aplauso por favor. Me va a ayudar un poquito con esta canción. Sí. Buenas noches, Cádiz, ¿cómo estamos por ahí? Uy, uy, está fría la cosa, ¿eh? Venga, carajo, que va el Madrid empatando y me tenéis que levantar a morar. Venga, ¿cómo está ese metalcález ahí? Eso está mejor. Tenemos cable que hay. Bueno, la siguiente canción se titula Children of the Underworld. Esperaba que os guste. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias García.